El Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, convocan a los artistas veracruzanos o residentes en el Estado a participar en la Segunda Bienal de Arte Veracruz 2014. Del 15 de abril al 15 de junio se recibirá obra de creadores emergentes y consagrados. Ofrecemos también con esta bienal la oportunidad de ganar el certamen y con ello obtener el estímulo económico que asciende a 150 mil pesos para el formato bidimensional o 150 mil pesos para el formato tridimensional, además de la ventana o el nicho que puede ofrecerles para la difusión de su obra en espacios que el mismo Instituto Veracruzano de la Cultura al final de la Bienal tiene que buscar. Segunda Bienal de Arte Veracruz 2014 continúa abierto hasta el 15 de junio. Aún estás a tiempo, inscríbete.